Hoy concretamente lo que escuchamos fue el cuantum de la pena, es decir, cuál es la sanción que se les impuso a estas personas. Sabemos ya al día de hoy, después de la resolución que dio el juez Abelardo, es una sentencia por 60 años, es por el delito de feminicidio contra estas dos personas, de Juan Manuel y de Pedro. Sabemos también que se condenó al pago de la reparación del daño y bueno, fue una resolución completamente apegada a derechos, entendiendo las necesidades de justicia en estos asuntos en donde intervienen mujeres y que se han visto vulneradas a lo largo de esta época en la que estamos viviendo y resintiendo muchos, muchos asuntos de violencia de este tipo.